Una figura religiosa, escombros y paredes teñidas de colores, trazadas en ellos sobre dibujos de féretros, un sinnúmero de nombres escritos, dejaba volar a la imaginación, puesto que dicho muro fue coloreado en honor y simboliza a todos los líderes caídos que alguna vez murieron perteneciendo a la estructura criminal 18. Pero luego del traslado de los 536 reclusos de este centro penitenciario ubicado en San Pedro Sula, no fue todo lo que se encontró, debido a que el trabajo minucioso y equipo de investigación logró este día el hallazgo de caletas en este centro penitenciario. En una de las más grandes de estas, situada supuestamente en la habitación de uno de los cabecillas de la criminal banda, conocida como la 18, se encontró droga, municiones y armas de fuego, según autoridades correspondientes. Por otro lado, cabe resaltar que el traslado y distribución de estos reclusos a distintas penitenciarías del país se debe a que para el próximo mes este reclusorio debe verse cerrado y en otras instancias demolido.